Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una partida de Elige tu arma Es una partida típica Y bueno, a ver que sale Es de serie de enfrentamientos grandes Solamente son dos equipos, pero son dos equipos por así decirlos No tan grandes, somos 8-8 Así que a ver que pasa La partida ya sabemos, si matamos con Tomahawk Hacemos mayor cantidad de puntos Posteriormente con lo que es este escopeta Y si no podemos, con el revólver ¿Cuántos dan por el revólver? El revólver dan dos puntos Con lo que no hay que matar es con la carabina de repetición Sobre todo hay que enfocarnos al Tomahawk Si hacen lo que es la partida con el puro Tomahawk Créanme que van a ser el mejor de la partida Más o menos Las flechas solamente aparecen cuando llega lo que es el tren Bueno, no hay mucho que decirles de este modo Yo creo que al día de hoy ya tienen que saber más o menos de De qué va y cómo se juega Pero a ver qué pasa Estamos en la petrolera Que de hecho es uno de los mejores mapas Bueno, es de los que más me gusta Y de los que mejor me conozco Somos los dadis Que de hecho el día de hoy ha estado yendo medio raro lo que es el online Pero bueno, esa es otra historia Ya vamos, Tomahawk Ay, no me diste, guapo Me lo creo Muy buena Espero me hayas matado con escopeta Porque si no, tu vida no vale nada Carabina de repetición Perfecto Ganaste un punto A fuerzas tienen que hacerlo con el Tomahawk Siempre arriesguen su vida Para gastar lo que es primero esta arma Porque son 6 puntos A menos que sean muy buenos con lo que es el rifle cárcano O rifle de repetición Como quieran llamarlo Se van a una parte superior de lo que son las torres 6 puntos Todo por querer cambiar lo que es al revólver Pero 6 puntos Los intercambio por créanme que uno de carabina Vamos otra vez a esa ubicación Es muy buena por lo que estoy viendo Uy, muy buena Y si la vi venir Pero dije, no creo que me dé si hago serpentáctil Pero muy bien por la chica 6 puntotes Vamos para allá Ahorita el equipo Quiero pensar que va más o menos No sé cuántas bajas están haciendo mis compañeros Sube Uy, muy buena Escopeta que marroca Te mata Lo están haciendo muy bien el otro equipo No sé cómo lo está haciendo mi equipo Bueno, no es mi equipo En el equipo en el que estoy Venga, así podemos Son 5 minutos de partida No me lo creo No te quería matar así Lo siento No me lo creo No tengo tu mahok En serio Pero si acabo de recoger el mío Bueno Ese fue error completamente mío Venga, vamos para allá Sé que no estoy ocupando lo que es el Day Die Pero no lo veo necesario ahorita Sobre todo por el modo que estoy jugando ahorita Este Me estoy enfocando bastante lo que es al cuerpo a cuerpo Uy, acá tenemos Tenemos dos tomahawk Tenemos dos tomahawk Uy, uy, uy No me lo creo No me lo creo Ay, perdón En serio Sé que no debo matarlos así Pero no me lo creo Que no vuelva a tener esta cosa El chico está en la parte superior ¿Verdad? El chico va por lo que es el fusil carcano Muy bien por él Y la verdad no me importa morir ahorita Porque me va a querer matar con lo que es este Uf, muy buena No trae ni siquiera el sombrero 71-60 Está reñida lo que es la partida Me gusta eso Otra vez Quien domine las flechas Va a ser el campeón Muy bien por ti Quererme matar así ¿Te vuelve a mi tomahawk? ¿Si me la volviste? Perfecto Vamos para allá Y a ver si podemos agarrar lo que es un arco Porque por baja con arco Son nueve puntos creo Muy bien Serpentactic Serpentactic Uy No lo pude lanzar Muy bien Muy bien Ahí vamos 90-89 Está cerradísima lo que es la partida Eso me encanta Venga vamos Si podemos ¿Dónde están los demás enemigos? Sé que no te debo matar así Pero ¿Eras tú o era yo? ¿Me devolviste mi tomahawk? Perfecto Vamos a hacer ver que no vimos a este Bueno Necesito el cambio No me lo creo Aún así vamos súper cerrados Pensé que ya hubiéramos seguido un poquito de ventaja No hay problema Vamos Venga Están en la parte superior No me lo creo Voy a tener que rodear No me lo creo ¿Qué pasa cuando no ves el mapa? No me lo creo Muy bien por ti compañero Ya no superaron No El equipo está haciendo todo Perfecto Ya creo que vi Alguien acá No me lo creo No pude apuntarle Muy buena Muy buena compañero Si va a ser culpa mía Si no ganamos 23 tantos 23 tantos Vamos por arriba Vamos por abajo No me decido Dime que si te bajé Dime que si me diste esos 6 puntos No No lo bajé No me lo creo Venga Quedan 19 segundos Si hubiera hecho esa baja Hubiéramos ganado Les digo que va a ser mi culpa Que no ganemos lo que es la partida Venga un compañero Ya se lució Hizo 27 Con que no hagan bajas Los otros No me lo creo Vamos a ganar por nada Dije chiripa 26-28 Muy bien La verdad la partida Me gustó bastante Me gusta que esté así reñida Porque luego sacas bastante ventaja De que el otro equipo No sé si No entiende bien el modo de juego O que anda Pésimo 12 bajas 11 muertes Estuvo casi cerradito Mi racha Y éramos 2-4-6 Contra 2-4-6 Era igualada A mi forma de ver Solamente falta ver los niveles Muy bien por el compañero Que lo hizo La mejor es la Cejas No sé quién seas Y muy bien A ver Yo donde quedé De mi equipo Bueno De mi equipo Quedé primero Que ya es Algo Si soy el primero Naraku Si soy el primero Pero bueno La verdad En cuestión de los niveles Estaba Vamos a decir Semi igualada Yo digo que está bien Pero bueno Muy buena partida La verdad me gustó bastante Espero les haya gustado el video Y suerte chicos Gracias por ver el video El primero de la fuck out of the world O la voy a hacer El primero de la fuck out of the world Y suerte Y suerte Y suerte Y suerte Gracias.